Hola mis estimados suscriptores espero que se encuentren contentos cómodos muy felices con mucha salud y sobre todo con dinero jajajaja bueno que les alcance para todo lo que quieran comprar en esta ocasión les hablaré sobre otro caso de impunidad al circular por las calles en nuestra ciudad como podemos ver esta camioneta con toda la prepotencia y valiéndole mother se mete en sentido contrario sin que nadie diga nada nadie supo ni se sabe nada sobre alguna autoridad que lo llegue a meter en cintura aquí lo malo es que puede causar un accidente por su tonta prisa de pasar antes que los demás ni hablar amigos ojalá y que algún día no muy lejano nos encontramos con más gente cordial amable y dejar de pelear unos con otros lo dejo a sus atinados comentarios saludos amigos suscriptores que la sigan pasando bien gracias por ver el video